Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy el B-Games, estamos aquí en Resident Evil Hostia, no hice esto... no me apetece, la verdad, pero va a haber que hacerlo A ver un poquito que se tuerce, no me apetece la verdad, mucho ¿Habrá alguna nueva? ¿O esto es como la última antes de poder...? No, mira, es la última, ya no hay más ¿Qué podemos intentar? Necesito una S Pues intenta este, pillar las 100% de... de esto 3, 2, 1, adelante ¡Fantástico! ¡Eres un artista, amigo! ¡Recarga! ¡Así se hace! ¡Un tiro magnífico! ¡Eso es! ¡Mierda! ¡Toma! Me ha quedado una, creo Sí, me ha quedado una Esto se puede Esto se puede hacer ¡Todos! ¡Eres un artista, amigo! ¡Radio monkey, Alexandria,терahие! ¡Fantástico! ¡Recuerda! ¡Recarga! ¡Eres un artista, amigo! Cuidado Vale Creo que no le he dado A la calavera No, le he dado al loro Pero no a la calavera Jodío No, pero es que hay solo una Es que no me apetece nada hacer esto No me gusta en exceso Esta es muy complicada Bueno, vámonos O sea, son retos Que si me pusiera ello y mirara una guía Lo podría hacer O sea, es tiempo y dedicación Pero creo que lo haré ya para otra run Vale Nada, ¿no? Nos vamos ¿Por ahí? No, por ahí No debe quedar mucho Yo creo que hoy me lo acabo No dejarme ningún tesoro No parece que haya por aquí Hostia, ¿en serio? Eh, vale Eso de ahí es un Pensaba que era un bicho Un bicho de esos asqueroso Ah, sí que era No ese, pero había otro Un bicho de esos asqueros No sorry No 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 ¿Quién es ese que está ahí haciendo ruidos? Ah, aquel Mira, lo he visto, pero no Oh Me ha quedado sin balas, eh Al final Menos mal que avisa, eh Oh, oh Me da Claro que me da Oh, y va Gasté una bala de magnum Uf Chico, yo que sé A ver, una cegadora que no tengo Ni que sea No hay nada aquí, ¿no? De tesoro O sea, solo habrá Municiones varias Y alguna bomba Y cosas así Lo voy a poder tirar para adelante Y olvidarme Vaya Hostia, cuántos escuderos Granadas tengo No tengo ninguna Ah, sí que tengo Sí, aquí hay dos Va, otra, eh Sí, sí Ahí va un regalo Oh, oh Eh, esa boca Muy John Wick ha quedado eso de recargar delante de él Bien Muchos regalos No hay nada para pillar, creo yo ¿No? A ver Hostia, el cuchillo de Krauser es de cuatro De hueco No me he dado cuenta ¿Quién cojones? Espera ¿Quién es él? Ah, vale Ese Va, estaba yo diciendo A ver ¿Quién es el que me está Quién es el que está cargando la El que ruge así Hostia, ¿todo? Madre mía, qué borracho Ahí está No jodas Dadme un respiro Queda poco Ashley Estoy cerca Sí que había uno Sí Uno menos Ay, no No quería saltar Cuidado que acabo de ver eso ahí Oh, oh Va, hasta luego Ay, no No lo acabo No lo he visto Mierda Mi protección No quiero Joder Oh, inmune Qué mal Podría haberla guardado Ni una de pistola Esto tiene la mía puesta No Bien, bien, porque no la quería Bien Parece que me matan todo esto, hay que repetirlo Pero bueno Hostia, no quería Uff, qué daño Ahí va eso ¡Hala! Ya estamos Cuando no había estado aquí Ya tocó bien Esta zona era la original Era un lío más grande Toma ¿Y el chungo? Y el grandote no ha salido Esta vez no ha salido Está ahí Joder Sí Pero vamos a ver Cuántas arañas han salido Ah, no tengo granadas Puedo fabricar una Sí Llego a tirarla Creo que no Sí Oh, oh Tío Puff Siguiente Madre del amor hermoso ¿Este era que hay uno de Magnum en la cabeza, eh? ¿Le ha dado igual? Un igual, o sea No ha sido su mayor Molestia del día ¿Queda algo por ahí? Vale, pesetas Juro, y me ha costado Y lo que quedará Porque ahora en cuanto cambie esto de sitio Se va a venir arriba Ah, había que apagar la otra también No lo he visto Vale, tiene sentido Las dos Ah, no, ya está, solo una Entonces aquí verdaderamente no había nada No, pensaba que eran las dos Mira Va, hay tesoros Pero están todos más adelante Ah, yo que sé Digo a lo mejor Esto que es para volver a cerrar Por si vienen O algo Ah, no Por si Por si activas las dos mierdas Y luego sales corriendo ¿No? En vez de En vez de matarlos a todos Puedes activarlo Rusear Y Y luego activar ¿De tesoro? Dos de tesoro Podría matarte si quisiera Yo deseo compartir este regalo Con tantos como sea posible Un humilde deseo Todos estamos conectados A través del cuerpo sagrado Y ahora tu carne Tus huesos Y tus pensamientos Se han unido a nosotros Jóvete ¿Por qué rechatas la paz? Cuando solo has de aceptar el regalo ¿Cómo? Ella hizo ¡Sable! ¡Sable! Ah, sí Ha llegado la hora De que este cordero Se una a nosotros Oh, bendito sea Con la dulce piedad Que se nos ofrece Regocijados Y que así sea Ah, vale Leon Corre Esta es la barata El laboratorio de Luis ¿No? Ashley Mierda Laboratorio B Debe ser por aquí Sí Lo pone ahí Bien claro No hay más cosas Ahora salen los láseres estos Que ve que Esquivar Se te va ya Serán cabrones De meter el Separate Waves Como DLC de pago Me parece Un poco Muy fuerte O sea Es contenido Que antes era Juego base Que se me va Ni siquiera Habs usado la llave Tenías una llave Hay que esquivarles Ah, no No existen A lo mejor hay que buscar Un camino O algo Para que no te maten Vamos Vamos, Leon Hombre Alucinante Esta vez Será Diferente Sí, pero ¿Quién primero? Ve tú primero Ni hablar Te lo dije Voy a llevarte a casa Allá Vamos Hay que quitarse los objetos metálicos Antes de Traer un escáner Ojo Ah, se acaba El capítulo aquí Bien Vale Vamos a ver Yo os acabo ya el juego Te has hecho dormido Bien que has hecho No era tan complicado Le dan dos botones Leon Dos Total Lo difícil era levantarte Un mapa Sí, lo encontré Creo que dice Que podemos escapar Por aquí Eh Somos un equipo ¿No? Sigue así Y me despedirán Madre mía Consiguieron A la gente Dejar a dodear a Ashley Yo no la he odiado Al menos Asunto de nuestro acuerdo De Luis He recopiado El dato de investigación Que me pediste O sea, no sé Lo he acordado Es una cosa No vas a sacar Inicción Si te hagan mercancía ¿Verdad? Asunto Re Acerca de nuestro acuerdo De Alawon Espero que no te vas a olvidar El ámbar Señor, los datos No sirven para nada Sería una pena Que tu asiento Queda vacante Así que no me vas a volver Con las manos vacías Asunto Como recuerdas el código Tranquila, no me lo he olvidado Y no te puedo coger Por el ámbar He pensado en algo Podría estar en el tabaco De paso Cualquier marca de vale La eliminación Del parásito ¿Fue Luis? Sí Estamos vivos Gracias a él ¿Esto que se pone o algo? El ámbar Esa muestra La que he botizado como el ámbar Está en el almacén Cogiendo polvos Habíamos tenido especímenes De su sombra en el pasado Así que no os sorprendería Que en esta muestra Queda terminada en un rincón De hecho la única razón Por la que me ayudó Me la doctor Fue por su peculiar forma Tras un análisis básico Cambio de opinión El ámbar posee una cavidad Unica Aunque todavía es pequeña Y está en modo de suspensión Contiene la misma especie De dominante Capitan la misma Saldr Cuando se desarrolle El ámbar Podría realizar En que se superará El poder de Saldr Por desgracia El ámbar Fue consiscado por Saldr Antes de que pudiera Procesar mi investigación Me tiene controlado Necesito conseguir una muestra De esa vez Y escapar Así que continúe mi investigación En alguna otra parte Solo así podré detener a Saldr Está claro Que no puedo confiar tampoco En este grupo extranjero Pero ya que he llegado hasta aquí ¿Esto lo enciendes o algo? No parece ¿No? Oh Metodos para eliminar las plagas Hay dos maneras de dedicar las plagas Inyección de antígenos y cirugía Si el parásito no ha eclosionado Puede ser tratado Necesitando antígenos del cuerpo directamente Sin embargo Una vez lo haya hecho Su único que se puede hacer Es analizar su crecimiento Con cirugía La plaga puede ser eliminada Mediante una onda de radiación Pero eso conlleva sus riesgos Si el parásito se acopla En el sistema nervioso del sujeto Este experimentará Un dolor inimaginable Además no existe Una estésia efectiva Para tal proceso La cirugía tampoco Está exento de riesgo Incluso antes de que el parásito Se haya desarrollado Una vez que lo haya hecho por completo Se haya demasiado tarde Y eliminar el parásito Significaría eliminar También al sujeto No me considero Desespera La muerte de esta situación Más cuidadosa Mira Está ahí Luis en el medio La autora de Europa Creer que las plagas Son solo una herramienta Para crear poderes Asomales biológicas Fue un gran error Su valor reside en el poder De control No importa lo estilo Que sea sujeto Una sola inyección Puede transformar Cualquier criatorno En manso sirviente ¿Quién necesita espías Cuando puede transformar Tu entero enemigo En un aliado Controlar a alguien Desde dentro Podría dominar Gananciaciones enteras Que digo Países enteros Reproducción en masa De esta especie Superior Al hecho que sea posible Hemos fortalecido a Sander Está claro Que es lo que se dispone Hacer Que haya Sander Con tal poder De control 6.000 millones de siervos Bajo sus órdenes No habría oposición No habría guerras Por primera ley Estoy de humanidad El mundo con la ciudad Absoluta Pero sé cómo es Sander Y los demás Han abusado a la gente De esta isla Durante generaciones Sé cómo los ha tratado Eso no es vivir Y por ese motivo Sé que no voy a dejar Que salga con la suya Hay que volver Ah vale Por ahí Voy Logra que ir a la Al santuario Si se puede No claro No se puede No es de aquí Desde aquí No puedo volver En el otro juego Volvías Bueno Mejor que nunca Pero no volvías No volvías por aquí Ah esto está cerrado Directamente Volvías por otro Lado O sea Dabas una vuelta Y aparecías donde Sander había luchado Contra Ada Además podías hacerlo Inmediato Pero era como Clic 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 Y llegabas Entonces el combate Entre Ada y Sander No ocurría nunca Vaya hombre Vaya hombre De magno Puedo hacer No 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 Clic Trabajaros No 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 ¿Esto no? Seguro eso Si, tiene que poder bajar Seguro que si No es de las que se rinden fácilmente Ah, vale Hay una cosa de la que me he dado cuenta antes Si a esta movida Le pongo El diosensor Debería ver a los enemigos No es de las que me he dado cuenta antes En la cabeza Monitore de origen En la posibilidad del castillo Encontrado mi fe Continuaros y vestigios Dejados en el mundo Todo comienza aquí Adam Sadler Ah, vale Ahí está Osmund El decimoquinto Iluminados Capítulo final Loados son los insectos sagrados Se nos ha prometido el país en la tierra Hombre, mujer o niño Somos no discrepan en nada Ni de bestia, padezo, pájaros Todas las criaturas sean bendecidas Loados son los insectos sagrados Somos los dominantes e inscribentes de Dios Esos adiós de conquistar a cualquier montaña Somos una hipotencia Cruzar los océanos Los dulces celestiales Quieren todas las cosas Que nuestros cuerpos sean el semillero Loados son los insectos sagrados Somos el rebaño El pastor Nos guía Nuestras plegarias Se guían por todo el mundo Señor Dios Nuestras gentes Al fin rebasamos el cielo estrellado Grillaos Que queda un tesoro allí Y ya, ¿no? Un tesoro solo Esto mola porque lo ves Esta Y ahí está el último Lo he bloqueado Saqueador Ah, me ha dado Todos tesoros No lo pillé en ningún otro Se acabó el descanso Supongo Ah, ya Es como se nota que es el final Me voy a tomar el pescado Jolín No queda nada para Mejoramos el cuchillazo Eso Eso Meterle mal A lo bestia A lo bestia Como tú ordenaste Cada detalle Al dedillo Así es como se hace Atónito No tienes dinero Foraster Ahí lo llevas Como tú ordenaste Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Da igual Por 23 ¿Qué dices? Para el new game ¿Qué me da para crear? Pistola Voy a crear Una gran No Vamos a crear De esta Que a ver Que le voy a meter Un Bueno Hasta luego Que le voy a meter Con esto Y luego le voy a Zumbar con la magnum Tampoco Va a ser la cosa Muy Muy larga No va a ser larga la cosa Ya lo digo Ya lo digo Voy a ir a lo bruto Voy a ir con el lanzacohetes Y la magnum Y lo que queda ya Pues lo que quede Qué puntería Uh Te la cargas Los novistables Al final son creados Va a ser igual Parece que sí Va a ser muy Muy idéntico Es igual Digo A lo mejor Lo han Cambiado Un diseño Más realista No sé No Funko Pero Gan Que No Más realista No Que No No Más realista Qué 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 ¿Cómo no? ¡Hostia! ¡Hostia! No he visto por todos lados ¡Uy! Me la comí Esa claramente me la he comido ¡Hostia! Estoy sin vida ¡Te va, eh! ¡Me ha esquivado! ¡Me ha esquivado el lanzacohetes! ¡Ay, Phil! ¡Pero ya está! Oye Hostia, que sigue Hostia, que sigue Pues lanzacohetes me tiene ahora mismo Envenado, eh Aguanta, eh, aguanta Permiso Oh, esto está roto Hay muchísimos Novistadors ¿Cómo? ¿Qué daño hace eso, tú? Joder Me mata, eh No, 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 no Oye, va, ¿era triple? Madre mía, chaval Podemos fabricar No, no puedo Jodio Buf A ver si que estoy A cero Hostia Eh ¿En serio me lo voy a cargar así? Alucinante Último, o sea Si no Azar como quien dice Bueno, era dificilillo Estoy harto de tus mierdas ¿Qué dices? Que aún sigue Hostia Puf Eh Hola Ah, vale Ah, vale Dime que no hay que repetir el combate entero Vale, no Hostia, pero estoy a un toque Jorín, pues esto no mola, eh Puedo fabricar algo Oh Por fin un aspecto que va contigo, Sadler Monstruo por dentro y por fuera En fin Nuestra cita ha terminado No es por mí No es por ti Lo he bloqueado, morirías morir Míralo Te voy a dar cuerpo sagrado Ah, eso era yo Uy, eso tiene que darle pesetas Ada ¿Qué estás haciendo? Nada personal, Leon Tenía un trato con Luis Tranquilo Lo cuidaré bien Es la hora ¿Vienes? Creo que ambos sabemos Que aquí es donde nos separamos Vale Cosas que no cambian Hasta la próxima Leon Leon ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo ¿Por qué se iría? Vamos La isla va a explotar ¿Qué va? ¿Qué? Sí Eso en ningún momento Hemos visto que se activa En ningún momento Bueno, claro La activa Ada En teoría Creo recordar que la activa Ada Hostia, cómo estoy Vale, salgamos de aquí Sí Ojo, gracias Ni que sea Para no morirme del asco Que bien hay bichos Podemos volver a casa Aún no estamos a salvo Gracias Gracias ¡Ah! No están atacando ¿Qué está pasando? Sin su maestro No son nada Están acabados Vale, que hay que mantener Yo me he asustado Tenía la escopeta en mano Rápido Esto va a seguir Tiene un control terrible Bastante Bueno Mejor Bueno Levemente Es pasable ¿Con qué me he dado? Con nada Mentira 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 Creo que hay un logro Que la balsa No reciba daño ¡Uy! ¡Uy! Sí Eso ha sido Claramente Culpa mía Ahí lo emito Perdón No me vas a hacer empezar aquí ¿Verdad? Ah, porque no he guardado En el Ah, vale Da igual Qué susto Qué susto Digo Y que hacer otra vez A La última de Sadler No me va a hacer No me voy a hacer No me voy a hacer Estoy yendo poquito a poquito Para no darme contra nada ¡No! ¡Uf! Está intacta, sigue intacta, sigue intacta ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Sigue intacta, sigue intacta, sigue intacta! ¡Toma, loro! Como pez en el agua ¡Olé! Ah, a Estados Unidos Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida Cuando estés en casa Gracias por salvarme No hay de qué ¿Sabes? Podría hablar con mi padre Para que fueras mi guardaespaldas No me necesitas Te has manejado bien tú sola Aunque alguna lección con los cuchillos Venga Vamos a casa ¡Bú! Va a ser nota D, ¿verdad? D o F no creo Una D Creo que va a ser una D ¡Olé! ¡Qué típico español! Pues muy bien, me ha gustado un montón Está muy divertido Es todo un verdadero remake El original sí que es verdad Que se aguanta Es decir, que Que todavía es un juego Que es funcional y válido Pero Joder, está muy bien hecho Mola un montón Está bien conseguido Es reproducir lo original Pero Adaptándolo Con cariño Y con gusto Cambiar cosas que no molaban O que eran quizá muy Demasiado Fuera de lógica Para la época Hostia, los dos estos Bueno, fuera de la época No, pero me refiero Que hubo Cosas que eran muy Así, muy Gimmy Y que no Porque al final El juego se Conoce a sí mismo Y tienes cosas como Los contratos azules Que es como Mata a tres ratas En un castillo O O los Galerías de tiro Entonces Que son canónicas Es decir, Luis Luis está ahí Físicamente Entonces Pero bueno Es esa mezcla Entre Tomarse en serio Y no Lo cual mola La historia Como siempre Una tontería Hemos Hemos visto Menos de Umbrella No sé si Menos de Umbrella O O que la relación No ha sido Tan No lo sé No lo sé He visto Menos Relación Con la historia No Porque O sea En los primeros Estaban intentando Crear una historia Aquí Creo que Les da igual O sea El crear una historia Aquí les da igual Han ido más al ambiente A los iluminados Están mucho mejor ambientados Aquí es el ámbar En vez de la plaga original Los iluminados Son mucho más ambiente Mucho más Estos son los créditos Ojo ¡Anda! ¡Oh! Si que sigue Real Muy malo Yo solo te diré Que es un nuevo amanecer Cientos darán sus vidas Para que uno Sobreviva Yo Solo estoy acelerando El cambio Así que Serán millones De víctimas Incontables Qué ambicioso Cambio de rumbo Ahora Esto cambia la historia ¿No? Porque Si Adam nunca Si Adam nunca Le entrega a Wesker La plaga Wesker no puede Infectar a la gente Del Resident Evil 5 Y no puede Montar su Su historia Montarla El Uroboros No sé si van a hacer Remedy el 5 Pero nada No me extrañaría Para nada Que lo hicieran La verdad No me extrañaría Para nada Pero Ya digo Que es que lo raro Es que Cuando salió este juego Ya habíamos tenido El 1 Ya habíamos tenido El Habíamos tenido El de Ya me saldrá El de la isla El de Claire Y Johnny Johnny John Hostia No quiero copyright O sea Habíamos tenido El Verónica El código Verónica Entonces El código Verónica Es cuando te explican Que Wesker En realidad Está mazado Y sus planes Y todo esto Pero No sé No sé Qué van a hacer Lo que hagan bien Está Tampoco Una B Yo digo una B Bien hecho Una B Muy bien Pues no está tan mal Francamente Hay que hacer menos guardado Menos tiempo Y Esto da igual Hay que hacer menos guardado Menos tiempo Con el caer Lo voy a desguardar Una partida completa Si está aplicado Podéis importar Una partida Esto primero Tiene que ser una arma Supone Pero no lo voy a conseguir El rango S Plus Vale Pues esta se va a quedar Como la primera partida Y esa en principio No la voy a borrar Oh Esto cambia ahora Eso mola Vale Estos son Historias Y cosas Trajes local Gangster Gafes redondas Mascarilla espuma Correa de piloto Gafes redondas Casco de piloto Mascarilla quirúrgica Juego profesional Vale Jodido Mira Ya tenemos mercenarios Que no lo voy a hacer ahora Creo que haré un vídeo De un video de mercenarios Solo Y Ole Hay un montón para comprar Quiero comprar Quiero comprar A Sadler Ahí Vamos a verlos Esto lo iba comprando Poco a poco Me molan los Los de atrás El diseño Mola un montón Mola Eh Vale Y esto ya es ir Completando Cositas Cambio Traje Un personaje Ataco Un niño Con un huevo Un garrador Solo con cuchillos Wow 5 novistadores Camuflados Hostia Bueno no los he visto Gigante sin tirar La forja Dos pasitos Dentro de un ejenador Con una sola bala Mostro de lado Sin fallar En un alponazo Verdugo Sin usar Las duchas De nitrógeno Líquidos Tías A seguir A casa Sin poca En una ventana Con tablas de madera Cañón para la tonfa Ah vale Esto está completado Seleccionar Si se salen A la rampa Pero no se salen En enemigos Seleccionar Si se salen Uff Madre mía Pereza Bueno Anda Había mucho Que no he pillado Ay me ha quedado Una Me ha quedado Cuatro Castellanos Pueblo Castillo Isla Está hecho Vale Esto es por Por rangos Y cosas Esto es con la Ah vale Con rango A Con rango S Plus Rango A Al modo de Ashley Sombrero de pollo Profesional Hostia El cañón de mano No aparte En este En el modo Profesional Sino Armas extra Esto habrá que hacerlo Yo quiero Al cañón de mano Oh Rango A Profesional Es el nuevo modo S plus Orejas de gato Ocho horas Objetos curativos Minimalista Este es el que había visto Que quiero hacer Solo con pistola Pistola y cuchillo Solo Y este sin hablar Con el buhonero Pues me voy a tener que hacer Una de esta en profesional Pero no la voy a grabar O sea Voy a jugar Me voy a pasar en profesional De cero Sin hacer nada O sea Yéndose solo Me va a ser jodido De hecho creo que Primero me voy a pasar en fácil A lo mejor haciendo esa O algo No lo sé Me voy a pasar en fácil Tirando para adelante En plan sin Sin pensar en nada Pero bueno ya veremos No creo que grave nada de esto Ala Muchas gracias Gracias a todos Y hasta la próxima Adiós